Bienvenidos a un nuevo capítulo, ¿y tú qué tanto sabes de María? Solo sé sincero en tus respuestas y en la caja de comentarios, escríbanos cuántos acertaste y cuál fue la pregunta que más te sorprendió. ¿Estás preparado? Pues iniciemos. María, y los ángeles luchando están. Primera pregunta, ¿quién fue el padre de la iglesia que comparó a María con el Arca de la Alianza en su obra Exposición del Evangelio según San Lucas? A. San Gregorio Nacianceno. B. San Juan Crisóstomo. C. San Ambrosio de Milán. D. San Cirilo de Alejandría. Es la B. San Juan Crisóstomo. Cuarta pregunta, ¿qué evento relacionado con la Virgen María se celebra en la fiesta de la Asunción? A. La visita de María a su prima Isabel. B. El anuncio del ángel Gabriela María. C. La presentación de Jesús en el templo. D. La elevación del cuerpo y alma de María al cielo. Sí señores, es la D. La elevación del cuerpo y alma de María al cielo. Tercera pregunta, ¿cuál es el nombre de la Virgen María en la tradición católica? A. María Magdalena. B. María de Betania. C. María de Nazaret. D. María de Egipto. Muy fácil, la respuesta es la C. María de Nazaret. Cuarta pregunta, ¿cuál es el título que se le da a la Virgen María en la tradición bizantina? A. Madre de Dios. B. Teotocos. C. La Virgen María. D. La Reina del Cielo. La respuesta correcta es la B. Teotocos. Quinta pregunta, ¿qué se afirma en el numeral 975 del Catecismo de la Iglesia Católica acerca de la Virgen María en la vida del cristiano? A. Que la Virgen María es irrelevante para la vida del cristiano. B. Que la Virgen María es la salvadora del mundo. C. Que la Virgen María intercede por los cristianos ante Dios. D. Que la Virgen María es la única forma de llegar a Dios. C. Esta pregunta te la dejo para que la responda en la caja de comentarios y entre todos participemos. C. Si te gustó este video, sigue las redes sociales del Padre Cristian, dale like y comparte para que más personas conozcan acerca de la Virgen María. C. Además, juegue con tus amigos y espera un nuevo reto en Y tú que tanto sabes de María. C. Bye bye.